Como extraño ver yo ver y es esa son de mi viejita. Emiliano Coronel, integrante de la banda MS y originario del sur del estado de Morelos, se siente entusiasmado y nervioso por la presentación de este fin de semana en su lugar de origen, pues asegura que familiares y amigos irán a verlo, cuando muchas veces es complicado que se trasladen a otras localidades en las cuales se ha presentado. Y yo creo que ese día va a ser nerviosismo, mi mamá me dijo que iba a llevar una pancarta con mi nombre y eso me tiene aterrado, porque imagínate, pero yo creo que más emoción también, emoción de ver a mis amigos, de ver a mi familia, que no pueden transportarse luego a otros escenarios donde toco, mi abuelo, no sé, gente que ya está más grande, yo creo que va a ser un día muy especial, el 7 de mayo, porque los nervios es esa sensación de que disfrutas lo que haces, cuando ya no tienes nervios es porque quizás ya no es tan emocionante para ti lo que estás haciendo, y yo sí me muero de nervios todo el tiempo y todo el tiempo pienso que no le va a gustar a la gente y que no sé qué, y estoy con esa dinámica. La banda MS se estará presentando este sábado 7 de mayo en Jardines de México. Emiliano manda un mensaje muy alentador a las nuevas generaciones. Sí, yo les digo que le echen muchas ganas, que estudien mucho, que se preparen, porque como dije ahorita, la música es seriedad, es una carrera profesional, que si la haces bien vas a lograr grandes cosas. Afortunadamente me ha tocado la suerte de estar en muchos escenarios siendo de Jujutla, y la gente me dice, oye, tú eres de Jujutla y estás acá, porque no, que seas de Jujutla o no, o seas de otra parte del mundo, no quiere decir que no lo puedes lograr, no solamente la gente del DF triunfa o la gente de Guadalajara triunfa, sino la gente de Zacatepec también podemos triunfar si le echamos ganas y si lo queremos y lo anhelamos con todo el corazón. Con imágenes de Jorge Flores por Maldonado.